Aquí estamos en Pernales, aquí hay como 10.000 de estos carritos así, vean, estos carros, vean, miren, ahí va uno, aquí viene el otro, aquí viene el otro, chicos, aquí hay cantidad, miren, aquí viene otro, 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 creo que más hay de estos, trisimotos, ya vienen otros, vean, ahí vienen dos más. Aquí hay dos más, aquí viene otra, vean, dice que hay como más de mil, este es un cantón pequeño de aquí de Ecuador, pero dice que hay como más de mil, más de mil trisimotos, vean cómo viene la trisimotos, allá viene otra, atrás viene otra, atrás viene otra, atrás viene otra. La mayoría son de amarillo, vean, acá vienen tres, vean, acá vienen tres, vean, acá viene otra, otra, otra azul. Aquí lo que más hay. Y aquí lo que hay, allá hay, allá hay dos, vean, sí ven, aquí viene otra, aquí es Pueñano. Ahí viene una blanca, vean, acá otra, conchuete, roja, otra azul. aquí lo que más hay y cada una dice que se hace 30 o 40 dólares 40 dólares diarios allá viene allá abajo ahí vienen dos más allá vienen dos más, miren aquí van dos más acá hay otra más estamos en Pedernales aquí ahí vienen dos más, vean ahí viene otra más ahí va otra más, allá va otra más aquí viene otra aquí cualquier cantidad en Pedernales, miren, vean